El Mago Super Marita También conocido como el Chopper Pagaso Chichito Chichito Chichito, ¿qué le pasa? ¿Acá? Está durmiendo, entonces Yo no los conozco acá sin nadie Yo los conozco a... Mónica ¿De acuerdo al muñeco? ¿Cómo te llamas? ¡Sofía! 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 ¡Sofía dijo! ¡Sofía! ¿Vos? ¡Luis! No, pero me dice Luisito ¡Ah, sí! Luisito el viejito Porque lo tengo cortito ¡El papá! ¡El pelo! ¡El papi! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Qué bravo! ¡Qué bravo! ¡Qué bravo! ¡Qué bravo! ¡Qué bravo! ¡No, lo comí ya lele! ¡No, lo comí ya lele! ¡¿Qué bravo?! ¡Qué bravo! ¡Qué bravo! ¡Qué bravo! ¡Qué bravo! ¡Qué lindo vomito! ¡Suscríbete, Marita! ¡Ay! ¡Qué difícil! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, Marita!